Bien familia, continuamos con esta gran cobertura de Canal América a lo que es la cena de gala de la Parada Dominicana del Bronx de este año 2024. Eso entrega 35, 35 años de manera ininterrumpida. Felipe Febles y el Comité de la Gran Parada Dominicana poniendo en alto de nuestro país a lo largo y ancho de la Avenida Grand Concourse en el Bronx. Y para este encuentro vienen diferentes personalidades de diferentes partes del país y naturalmente acá de Estados Unidos y de la parte triestatal. Bueno pues es un honor para mí dar la bienvenida a esta cena de gala de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Directamente desde Moca anda una tremenda delegación. Hay que resaltar que precisamente José Ortiz es parte de la directiva, vicepresidente de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Y aquí estoy dándole la bienvenida a un amigo, un hermano, un colega desde Moca, José Martínez, Nino Lafamanino. Bienvenido a Nueva York y que buena vuelta por acá en lo que es esta gran cena de gala, esta fiesta que precede a lo que es el desfile de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Mira de entrada lo primero es destacar lo siguiente. Honor a quien honor merece. 35 años de don Felipe Febles y no solo de él, sino de un inmenso equipo proactivo que le ha acompañado. Felicitarlo, felicitar a los hermanos Ortiz que han sido pilares para que Moca tenga esa representación tan abultada para lo que es la Gran Parada y ahora en su versión número 35. Quiero destacar un elemento sentimental en lo que tiene que ver con la parte de aquel dominicano que abandona su patria, viene aquí a buscar, a perseguir los sueños. Y entonces en esa búsqueda de los sueños, en ese idealismo buscando los sueños, entonces ese dominicano robustece la economía de este gran país, de este inmenso país que Dios lo bendiga. Y también ayuda a la economía de un país subdesarrollado como es la República Dominicana. De tal manera que el anhelo, el deseo nuestro es que cada dominicano que está aquí en la diáspora de los Estados Unidos, pues pueda recordar que también su patria los espera, ya sea como visitantes o ya sea como para retornar a su país. Quiero destacar la forma en que el dominicano ha sido ese ser humano creativo, ese ser humano que de la nada hace un todo y del todo hace las partes. Es decir, destacar esa bondad del dominicano y sobre todo de esa gran cantidad de moscanos que tenemos los Estados Unidos y que han contribuido al desarrollo para robustecer una economía tan gigante como la de los Estados Unidos. Precisamente quería señalar eso, que la comunidad de Mosca ha siempre estado presente en lo que es la parada dominicana del Bronx. De hecho, tenemos a José Ortiz en la dirección, en la directiva junto a Felipe Febles y otras personalidades que son parte de este comité que por tantos años, bueno, 35 años, inclusive de manera ininterrumpida porque hasta en los años de la pandemia se hizo la gran parada dominicana del Bronx. Mosca siempre es presente acá en la gran parada dominicana del Bronx. Cabe destacar que en esta oportunidad, a nombre de mi plataforma comunicacional, que es el prensa, el show de la fama, yo quise no pasar por alto el hecho de darle honor a quien honor merece. Entonces yo de República Dominicana traje un pequeño reconocimiento que se lo entregué al equipo de Felipe Febles, conjuntamente con varias publicaciones que hice en el periódico Listín Diario y en el periódico La Información. Y fue una manera de yo quizás reconocer ese trabajo que él ha venido haciendo, de tal manera que ahora que a mí se me entrega este privilegio de una banda como padrino, un reconocimiento que yo lo agradezco de manera inmensa porque yo estoy marcando ahora con este reconocimiento un antes y un después, estoy marcando un hito en la comunicación. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, tal vez por circunstancias diferentes, no han reconocido la impronta que yo he dejado en la comunicación. Y cabe destacar que desde maestro de ceremonia, voz de noticia, voz comercial, redactor, animador de tarima, entonces yo te manejo todo un contingente de la prensa radial, escrita y televisada. Y quizás allá no han hecho ese reconocimiento. Y qué bueno, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Claro, claro. Quiso el señor que fuera aquí en los Estados Unidos, donde se me hiciera este reconocimiento que no es mío, que es de toda la provincia de Payá. Y compartiendo con un hermano suyo, a Alberto Gruyón. No, 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 un hermano y un amigo. De tal manera que gracias del alma y un fuerte abrazo a toda la diáspora dominicana aquí en los Estados Unidos y decirle que la patria chica les espera, sea como visitante o cuando usted decida retirarse. Bueno, conversando y dándole la bienvenida acá a la ciudad de Nueva York, a esta gran parada dominicana del Bronx, a nuestro querido amigo, ese gran comunicador, orgullo de Monca y del país, José Martínez, cariñosamente, nino la fama. Continuamos con más en esta gran celebración, 35 años de la gran parada dominicana del Bronx. Gracias.